Bueno, esto es para complacer a alguno de nuestros suscriptores ahí, que nos solicitó este tema hace muchos días. La verdad no recuerdo quién fue, déjenoslo ahí en los comentarios, el desenlace, ahí va con todo cariño. Al fin se llegó el día, el día del desenlace, de lo que habías prometido, cambiarme a mí sin piedad. Pero recuerda malvada que mujeres leen tu clase, jamás, nunca en la vida las vuelvo yo a recordar. Pero yo bien lo sabía que tú me abandonabas, pero yo nunca rechazo que tengas algo, tu amor. Ya ves cómo es la vida si ya tengo tu reemplazo, ya tú no me haces falta, infame sin corazón. No creas, mujer ingrata, que yo te llevo en mi mente. O que tal vez por tu ausencia te ponga por ti a llorar. Si ya tú no me haces falta, te lo digo de frente. Si ya tú no me haces falta, si ya tú no me haces falta, te lo digo de frente. Si una mujer se larga, otras están por llegar.